En eso tiene ventaja comparativa Córdoba, porque realmente hace años que lo hace y sus hombres realmente conocen el métier y entre comillas tienen a favor que uno de los organizadores es el cordobés, los que hacen ahí. Pero no, yo soy un ferviente admirador de que las cosas vayan a donde tengan que ir, no tenemos compromiso firmado con nadie, el único compromiso que tenemos firmado nosotros es con la FIA para traer el rally a la Argentina, discutimos los costos con ellos que cada vez son más caros, esa es la realidad, pero realmente ojalá lo podemos hacer en un lugar donde el público, los organizadores y el periodismo estén conformes. Miguel Mutón, que es una persona clave en la organización del rally, dice en la conformación del calendario es absolutamente impensado que no esté la fecha de Argentina porque significa la de mayor convocatoria, una organización afiatada, afirmada con tanta experiencia, por lo que también vaya al reconocimiento de alguien que está cerca del rally y acompañando todas las competencias. En la parte final de este bloque y agradecemos la presencia del presidente de la ACA aquí con nosotros, alguno va a pensar, tantas miles de personas que estarán del otro lado van a decir, ¿no le van a preguntar nada de la Fórmula 1? En la Argentina tenemos el Dakar, que Calito transmite todos los años junto al equipo campeones, está el motociclismo, el MotoGP que estuvo de regreso este año, estamos al rally mundial que es un clásico, y está también el WTCC, el campeonato mundial de turismo que se corre en agosto. Algunas imágenes que nos ilustran de lo que han sido algunas fechas de la Fórmula 1 en nuestro país, y queda la pregunta hecha para el presidente de la ACA, ¿no? ¿Algún día podremos volver a tener Fórmula 1? Es difícil, los costos son enormes, enormes. El otro día en la conferencia de... son tan enormes que nunca los decimos en realidad. El otro día en la conferencia de prensa, ustedes vos estabas, así que ustedes lo habrán visto, hubo un periodista que hizo la pregunta, yo tenía al ministro al lado, así que en ese momento dije que la persona adecuada para contestarla era él. Realmente en lo que nosotros dependa y lo que podamos, por supuesto que... Ojalá estuviera este año, pero lo vemos muy difícil, ustedes saben que lleva mucho dinero a adecuar el circuito que se decida, y cuesta muchísimo dinero traerlo. Siempre se habla, ¿no? Siempre están en contacto. En realidad siempre se habla, pero por suerte siempre está la posibilidad, el día que está dadas las condiciones hay que tomarse un avión, ir a conversar, y con seguridad vamos a llegar a un acuerdo. Está el circuito, que es lo importante, antes no lo estaba, había que construir un callejero, como se habló en Mar del Plata, ahora, presidente, está la posibilidad, porque hay un escenario, ¿no? Termas lo es. Confieso que lo voy a conocer el día 29 de agosto, 22, no me acuerdo la fecha, pero sí, me han hablado muy bien del circuito, lo he visto por televisión, el ingeniero García Remoy, que es el presidente de la CDA, lo ha patrocinado bastante internamente. El 3 de agosto corre el WTCC. El 3 de agosto, perdón. Mejor para nosotros, un poco antes. Pero realmente lo que podamos lo vamos a hacer, pero dependemos inevitablemente, no solo del patrocinio particular, y en este caso, sino además, así, por supuesto, con un apoyo del Estado. Las cifras son realmente considerables. Bueno, les agradecemos enormemente. Fernando, es un gusto tenerte por acá, y vaya al reconocimiento público también por lo que están haciendo, porque hubiese sido imposible tener a Pechito hoy peleando y ganando hasta aquí, punteando un campeonato del mundo sin el acompañamiento, el aporte y el hecho de que esté la categoría en la Argentina. Muchas gracias. Y con la seguridad de que van a tener el apoyo del Automóvil Club Argentino dentro de las posibilidades de la entidad para futuros pilotos de nuestro país, ¿no? Antes de pedirlo a Jorge, yo quiero, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Quiero decirle que el automovilismo nació en el Automóvil Club Argentino. La categoría más antigua del mundo es el turismo de carretera, y nació en el Automóvil Club Argentino, que fue la madre de todas las categorías de nuestro automovilismo, y bueno, todos recordarán aquella epopeya, la Buenos Aires-Caracas, fue una obra de laca que realmente pasan los años, pasarán los siglos, y estará en el recuerdo de todos por lo que significó para unir a América. Eso es mérito de esta entidad que vuelvo a repetir. Yo hablo con el corazón porque la quiero mucho a la institución, porque viajo y he viajado hace muchísimos años por todo el país, y siempre ha estado laca con sus muñecos para atender a todo el mundo que tuviera una necesidad de lo que fuere, y he viajado gracias a Dios por el mundo, y gracias a Lole Reutemann, a quien tuve la suerte de acompañarlo, y no hay institución como el Automóvil Club en los distintos continentes que he visitado. Por lo tanto, las felicitaciones a todos los dirigentes, a todo el personal que ha transitado estos 110 años del Automóvil Club argentino que preside mi amigo el doctor Jorge Rosales. Muchísimas gracias. Realmente es un orgullo para nosotros que un periodista de tu talla nos elogie, y vos sabés que jamás hemos esquivado a las críticas constructivas que en algún momento nos has dado en público y en privado, y lo de la carta fue un chiste que lo van a sacar cuando... Porque en el libro de 50 años, omití, te pido disculpas, pero quedó con crece en el libro de 50 años. Lo quiero muchísimo más, le pido disculpas, no lo pude acompañar porque tenía compromisos particulares, pero realmente lo leí, el libro, me encanta porque yo no soy un hombre criado en el automovilismo, soy un hombre criado en la administración del club, me formé en el mundo del derecho y administrativamente hice mi carrera después en el club, y realmente me encanta estar con ustedes cada vez que me presentan un piloto, me encanta charlar con él, me encanta aprender, de ninguna manera pretendo ser un experto, para eso están ustedes y ellos, pero realmente sí, mientras yo sea presidente, en lo que podamos, con absoluta certeza van a tener apoyo institucional. ¿Cuántos años llevas en el club, Jorge? Y si digo eso, no me van a votar. No, no van a votar. Cumplí 33 como administrativo y llevo 2011 como dirigente y 6 como presidente. ¿Conoces todos los rincones y todos los ámbitos del ACA como nadie? No, no tanto, yo siempre digo que hay que tratar bien a los gerentes, que son los que realmente conducen la organización y los que realmente conocen el día a día, que posibilitan la grandeza de esta entidad al servicio de los socios y del país en general. Ustedes saben que nosotros tenemos muchas actividades que no tienen nada que ver con la recaudación de dinero, hemos hecho junto con la FIA hace 3 años una campaña de educación vial a lo largo y lo ancho del país, con un camión móvil, con instructores en capacitación de educación vial. Aprovecho 30 segundos para decir que la vamos a reeditar con muchísimo esfuerzo, con muchísimo costo, se lo consultamos a nuestros socios, nos siguen apoyando. Cuesta mucho dinero, pero creemos que ese fragelo, que son las muertes en la calle y los accidentes de tránsito, debemos generar cada vez más conciencia para tratar de disminuir lo que en la Argentina significan 24 o 26 muertos por día. Números escalofriantes. En el mundo 5 millones de personas mueren por año y realmente entre todos tenemos que intentar disminuir ese flagelo internacional que son los accidentes de tránsito. Tendrán todos los medios de campeones, la revista también para darle difusión. En el final me quedó una frase cuando la presentación, la multitudinaria presentación del rally de Argentina, el presidente Jorge Rosales dijo, nunca escucharán ustedes una frase de un presidente de esta institución criticando a su antecesor. Y me quedó grabado y repiqueteando porque qué buen modelo podría ser para tanta dirigencia que está en la crítica diaria. Por eso también el reconocimiento de una institución que tiene un perfil de seriedad, de respeto, de confianza, como es el acá. Gracias Jorge. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando nos reencontremos estarán sentados aquí con nosotros grandes protagonistas del fin de semana. Está Gustavo Tadei, ganador del Top Race. Está Juan Cruz Álvarez, segundo en la competencia. Y Bruno Bocio, que fue segundo en el TN, que corrió en Concordia. Ya regresamos. Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Campeones en la revista semanal de automovilismo. La información más completa con la calidad periodística y fotográfica que solo Campeones puede brindarte. Análisis, opinión y un espectacular doble póster gigante en cada edición. Campeones de cada martes en todos los kioscos del país. Edman, distribuidor nacional de discos y campanas de frenos Freemax. El fabricante número uno en Latinoamérica y la línea más completa del mercado argentino. Adquiera Freemax en Edman, Israel 34, Paia Blanca. Sucursales en Mendoza, Rosario, Rafaela y Paraná. En internet, edman.com.ar. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de campeones. ¿Qué sería de la vida sin la confianza? ¿Qué hubiera sido de nosotros sin la confianza que nos dieron nuestros padres? Nuestros amigos. Nuestros amores. Nuestra familia. Solo la confianza es la que nos estimula para encarar grandes proyectos. Porque la confianza es el motor que hace mover al mundo. Morel Bullies. La confianza es todo. Y están los sándwiches del Greco aquí. Agradecemos a la gente que nos provee del catering. Como siempre, el Greco, la confitería que está en la avenida Rivadavia 53, 53 de esta capital. Se está alimentando Juan Cruz Álvarez después del desgaste físico de ayer. Aquí estamos recibiendo, como siempre, las vituallas del Greco. Querido Gustavo Tadei, bienvenido. Gran victoria. Peleada hasta el final. Batallaron con Canapino. Estuvo entretenida la carrera. Gracias, buenas noches. La verdad que sí. Contento. Una carrera difícil, divertida. Por lo menos de arriba del auto. Pero linda. Una satisfacción sobre el final. Es producto de la fortuna, ¿no? Pero bueno. Había que estar ahí. Había que estar. Si estaba quinto, no ganaba, ¿no? Estuvimos ahí. Estuvimos. Legramos la carrera. Y Agustín fue un rival, como siempre, muy duro. Y bueno, nosotros portamos lo nuestro para estar hasta el último momento. Juancitos, felicitaciones. Segundo puesto. Gran resultado en un circuito difícil, como es el de Obera, ¿eh? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Y sí, feliz. O sea, seguimos contentos con el equipo, trabajando, conociéndonos cada día un poquitito más. Y lo más importante es que los resultados se siguen dando. Así que dos carreras, dos podios con el nuevo equipo. Y esperemos seguir por esta buena racha. Otro que terminó como escolta, pero en la carrera del TN, en la clase 3. Aquí está Bruno Bossio con nosotros. Ganó Pablo Piumeto la competencia. Bruno, bienvenido. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. La verdad que tuvimos suerte. Fue una linda carrera. Teníamos un gran auto. Y bueno, lo pudimos aprovechar y terminamos arriba. Ahí siempre, cerquita de la victoria, está al caer. Siempre se cerquita y no se nos está dando. Pero bueno, no me quito mucho el sueño. Es una circunstancia ganar. Así que con el gran auto que tengo, seguro que ya va a llegar. Mostramos las imágenes de la clase 3 en el día de ayer. Una buena concurrencia en Concordia, que había sido reinaugurado con el turismo de carretera hace pocas semanas. Allí estaba el equipo campeón de Andrés Galazo, Mariano Riviere, que nos cuentan lo que pasaba. Y ahí picando bien, sorprendiendo a Pablo Piumeto y Bruno Bossio. ¿Tenías pensada la maniobra, Bruno? Yo sabía que el auto mío siempre mueve rápido, de largada. Por ahí Pablo no había demostrado lo mismo en la serie. Pero bueno, era cuestión de ver qué pasaba. Y bueno, sucedió justamente eso. ¿Qué pasó en el momento del raspón? Donde casi se descontrola tu focus. Y él ahí, la verdad, que venía con mucha más velocidad que yo. Era un sector donde el auto de él funcionaba mejor. Bueno, ahí mismo fue donde se realizó el sobrepaso. Así que yo creo que fue un toque de carrera. No fue nada intencional. Pero bueno, casi, casi que me dejó fuera de carrera. Allí estaba el roce de Roby Luna, Mauro Yalombardo. Estaba enojado, ¿no, Mauro? Ni un poco, ¿no? Ahí se pierde la delantera derecha de Facundo Chapur. Uno de los pocos abandonos que registra Chapur. Que más allá de su carácter es muy cuidador de los autos. Pero en ese caso fue algo insalvable. No pudo largar Matías Rossi. Se quedó en tres cilindros, decía Mariano Riviere ayer cuando lo entrevistaba Matías para Rivadavia. Y no pudo largar, perdió invicto de suma. Tanto que sigue siendo líder del campeonato con lo bueno de las carreras anteriores, ¿verdad? Ahí se iba quedando el Tato Bocio. Leonel Pernia pinchó una goma. Había ganado una de las series con la Coupé Megane. Un hito importante. Una llave Allen que pisó, que algún mecánico perdió, la fue a agarrar justo yo, habrá dicho Pernia. Y se rompió la goma, tuvo que cambiarla y perdió muchísimo terreno. Podio con acento cordobés, ¿verdad? Se entendieron bien en el festejo, ¿no, Bruno? Sí, sí, seguro. Yo creo que a Pablo también se le venía negando hace mucho. Ha trabajado mucho en el auto y yo creo que lo demostró. Y bueno, pudimos subir dos cordobeses y también dos foros el podio. Yo creo que es importante porque, bueno, hace mucho que la marca no tiene grandes resultados. Así, bueno, esta vez se dio. ¿Qué te pareció el circuito? ¿Conocido el anterior para la categoría con el cambio, con la modificación? No, la verdad que el cambio le vino muy bien. Por ahí nosotros siempre, Concordia es una muy buena plaza para el TN. Siempre hay mucha gente. La verdad que se hacen lindas carreras. Pero, bueno, estaba quedando chico ya. Le hacía falta una remodelación, una ampliación sobre todo. Y, bueno, estas dos rectas por ahí lo ayudaron bastante. La chicana lo hizo bastante interesante porque era una parte bastante jugada. Los autos no están preparados para eso. Pero, bueno, se pasó por ahí. Se perdieron varias ruedas también. Yo creo que a causa de eso. Pero, bueno, yo creo que es cuestión de trabajar en los autos. Bien Besone, ¿no? Bien Tito Besone ganando puestos con luchas hacia el final. Lo pudo superar a Saturni y a Daguano. Fue sexto Tito Besone con sus juveniles, 56 años, y el entusiasmo de toda la vida. Llegó detrás de Warner, que ocupó el podio en el tercer puesto, Diego Mungi, y Esteban Tuero, que también con su estilo fue avanzando algo y terminó en una posición para sumar algunos buenos puntos.